Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te resto Me pondré el vestido azul, ese que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero un olvido nunca nos llegó y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina y este amor ya no es mi amor Pero un olvido nunca nos llegó y yo jamás sabré lo que pasó Pero fui llorando despacio y fui dejando al corazón Y me robaste la esquina y me quedé tan perdida A donde vuelan mis sueños a un callejón sin salida Y me quité mi vestido que tanto te gustaba Total me siento desnuda, total ya no tengo nada Pero un olvido nunca nos llegó y mi vestido azul se me arrugó Esta esquina no es mi vestido azul se me arrugó Esta esquina no es mi esquina y este amor ya no es mi amor Pero un olvido nunca nos llegó y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio y fui dejando al corazón Pero un olvido nunca nos llegó y mi vestido azul se me arrugó Esta esquina no es mi vestido azul se me arrugó Esta esquina no es mi esquina y este amor ya no es mi amor Pero un olvido nunca nos llegó y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio y fui dejando al corazón